Alemí que salga en escena Hola que tal amigos de Periscope Bueno pues vamos saliendo del juzgado cívico Y bueno pues el día de hoy estamos Sorprendidos Por la Por el buen Desempeño del juez cívico En Azcapotzalco 2 Muy diferente a lo que fue Lady Topo la vez pasada En esta ocasión El querellante, la parte acusadora Fue el compañero que ya Conocen en varias brigadas, Ricardo Entonces cuéntanos un poquito Ricardo De que fue lo que paso allá adentro en el juzgado cívico Como saben es La tercera vez, cuarta vez que reincide La señora por obvias razones Por el tipo de jueces que tuvimos la vez pasada No se aplicó la ley Como me tenía que hacer Aquí El juez se dio cuenta, es nuevo aquí En el juez cívico, yo creo que por eso lo cambiaron Bien Mario Torres Se dio cuenta de que ya es reincidente por cuarta vez Y de hecho el procedimiento legal dice que desde la segunda Ya toca arresto sin derecho a multa Entonces le aplicaron ahorita la máxima La verdad no me enorgullece Pero se tiene que aplicar la ley Si nosotros no somos los primeros, los ciudadanos en aplicarla ¿Qué podemos esperar? Aquí la ley de dentistas se burló muchas veces de nosotros Venía muy segura de que otra vez iba a salirse No contaba de que Mario Torres ya puso orden en este cívico Y le aplicaron la ley Como el procedimiento Como está escrito De hecho ahora si hay que hacer un llamado Como hemos denunciado a las autoridades Tanto a policías auxiliares Como a jueces Y sobre todo al señor licenciado Mario Torres En esta ocasión Yo particularmente Quiero felicitar a Mario Torres Por el trabajo profesional Que acaba de realizar aquí En el cívico 2 de Azcapotzalco Y bueno pues Estas son las consecuencias De reincidir Desafortunadamente pues No se va a poder Conmutar probablemente La multa Este Económicamente Y bueno pues se va a tener que ir al torito ¿No? Entonces Esas son las consecuencias Este De De reincidir De No cumplir con Con la ley De hecho ahorita Salí por respeto A un juzgado cívico Porque ya la Ley de dentista Estaba llorando Diciendo que el juez La había tratado muy mal Que el juez le había dicho Que era reincidente tres veces Y bueno Hace ratito como lo comenté Todavía se había burlado Que iba Este A empotrar en el suelo Este El letrero Para que no se lo pudiéramos quitar ¿No? Entonces bueno pues Este Muchas Felicidades Ahora si a las autoridades De Azcapotzalco Que también Nos Apoyaron mucho En hacer el inventario Correspondiente Para cumplir con nuestro Procedimiento administrativo Llevarse los bienes mostrencos Y este Y también aquí a Ricardo Quiero agradecer Por el excelente trabajo Porque Arne tuvo una cita Se tuvo que ir Y bueno pues aquí El buen Ricardo Quedó a cargo Este En colaboración con Leonardo Y un servidor Que somos los líderes De Azcapotzalco Entonces pues muchísimas gracias A las autoridades En esto concluye Lady Dentista Se va al torito Entonces por respeto A la dignidad No vamos a A hacer más Más Esto Simplemente bueno pues Estamos informando Y documentando nuestro trabajo ¿No? Entonces yo soy Cristian Sánchez El abogado del pueblo Y nos periscopeamos En la próxima brigada Muchas gracias